Quisiera tocar la canción de la tropa loca, punto final. Quisiera tocar la canción, tú para mí, ya no eres igual, ya no eres igual para ti, eres el sol que me apagó, eres la lluvia que nunca cayó, eres tal vez mi sueño de amor, mi sueño de amor que ya terminó. Me enamoré porque eres muy dulce, muy dulce, muy buena, es fácil quererte porque eres así, pero después me ha dado dolor y pena trasera, no quiero ni verte. No quiero sufrir. No quiero sufrir. No quiero sufrir. Oh, qué fatal de mi ilusión, que la mensaje de tu nación, tú para mí, ya no eres igual, mejor terminar y punto final. Y punto final.